Dos películas sobre cambio climático y energías renovables desde dos lenguajes y miradas diferentes que pueden verse en el Festival Internacional de Cine Ambiental. Por un lado, Metamorfosis, un documental de 2018 que pone esta crisis ambiental, climática, energética y sanitaria como una oportunidad para generar nuevos modelos de desarrollo sustentables, haciendo una analogía con el proceso evolutivo de las mariposas monarcas. Y por el otro, Tito y los pájaros, una ficción animada de 2019 que cuenta la historia de Tito Rufus, un niño de 10 años en medio de una epidemia de alcance mundial y sus intentos por descubrir la cura mediante una máquina que su padre había inventado para entender el lenguaje de los pájaros. Desde esas mariposas y esos pájaros, las dos películas nos muestran cómo estas dos especies son indicadores de la salud en nuestros ecosistemas. O sea, la salud ambiental está estrechamente ligada a la salud humana, una relación que en este momento de pandemia nos ha quedado más que clara. En Argentina, desde la propia Constitución Nacional, está asentada esta importancia vital de cuidar nuestro medio ambiente. Esto es en el artículo 41, donde se incorpora la cláusula ambiental, contemplando lo que es el derecho humano a un ambiente sano con el consiguiente deber de preservarlo. También establece la responsabilidad de las autoridades para la protección de este derecho, para la preservación del patrimonio natural y cultural, para la utilización racional de los recursos naturales y la diversidad biológica, la información y la educación ambiental. Esto último, información y educación ambiental, son dos aspectos fundamentales en esta construcción. Que la propia comunidad participe y levante su voz en estos temas, fue clave, por ejemplo, para la sanción de la Ley 27.520, que contempla los presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Justamente, fueron las movilizaciones ciudadanas de noviembre de 2019, impulsadas por el Movimiento Mundial Jóvenes por el Clima, las que promovieron esta sanción. Volviendo a nuestra ficción animada, cuando Tito por fin descubre el lenguaje de los pájaros, entiende que esta no es la cura al virus de la pandemia, sino que ese canto de las palomas nos recuerda que desde tiempos ancestrales, frente a una amenaza, los seres humanos se reúnen para encontrar colectivamente la solución. La simpleza de este mensaje, vuelve a hablarnos de esta conexión de todo el sistema socio-hidroambiental, y la importancia de la defensa colectiva de los bienes comunes. Así es como en nuestro país, gran parte de los derechos ambientales fueron conquistados por luchas ciudadanas. Y en este sentido, está bueno saber que el nuevo Código Civil y Comercial establece el nivel de prioridad entre derechos individuales y derechos colectivos, estableciendo que frente a conflictos de intereses, prime el derecho colectivo, que en este caso sería derecho ambiental sobre derechos individuales. Por su parte, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también tenemos una gran cantidad de jurisprudencia donde se van marcando este tipo de criterios. Incluso tenemos fallos en donde se señala particularmente un criterio ecocéntrico en la protección de los ecosistemas, particularmente en la protección del agua, protegida en términos de un sistema ecosocial. Volviendo a nuestros disparadores, si metamorfosis nos muestra los grandes impactos ambientales que la humanidad ha generado sobre el planeta, una de las posibles respuestas para revertir esta situación inminente la podemos encontrar en Títulos Pájaros, donde la salida de la crisis se encuentra de una manera colectiva.